Agua llueve, agua fluye, agua nieva al helara Aguas bajan, otras suben, que se entreguan de pasar todo Sigue el curso, no a dudar Viaja el polen hasta el punto donde el viento lo hace germinar Y viaja suave cuando sabe que será fruto al descansar todo Sigue el curso, no a dudar Si todo fluye, sigue fluyendo Poquito a poco, nos vamos haciendo Si todo fluye, sigue fluyendo No tengo prisa, ni siento miedo Ni siento miedo Ni siento miedo El fuego tierno de las manos, que se entregan al ararla Dura tierra, que se ablanda, para poder cultivar todo Sigue el curso, no a dudar Si todo fluye, sigue fluyendo Poquito a poco, poquito a poco, nos vamos haciendo Si todo fluye, sigue fluyendo Si todo fluye, sigue fluyendo Si todo fluye, sigue fluyendo